El honor de visitarnos, voy a presentarles a ustedes a los tres aspirantes al primer lugar en el siguiente juego. Señora Aguilera, preséntemnos primero por favor, ¿sí? Se trata de Carlos Emanuel Troncoso. ¡Carlos! Alejandra Natalí Martínez. ¡También! Y Edwin Ayala. ¡Es el tercero! Mi querido Carlos, Alejandra y Edwin, yo voy a ponerles aquí tres fichitas que son marcadas con el número uno, la marcada con el número dos y la marcada con el número tres. Las tres fichitas, cada quien va a sacar una de ellas y el que saque la uno será el primero, el segundo y el tercero. Cada uno de ustedes, uno va a ser actor, el otro va a ser comediente y el otro va a ser cantante. Tenga la bondad, desde luego, de meter la mano a la una, a las dos de las tres, metan su mano y saque cada quien una fichita. Mira qué caballeros dejaron a la niña que metiera primero la mano. Muy bien. Así que veamos que el primero que sacó la fichita número uno es Carlos. Carlos, si eres tan amable, párate arriba y me esperan Alejandra y Edwin. Tú, Carlos, ¿qué quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer? Actor. ¿Quiere ser actor? Entonces vamos a imaginarnos que tú estás, tú eres, tú vienes de allá y resulta ser que yo te tomé tu sándwich que te hace tu jefa y me lo comí. Y ya me cachaste y me vienes a reclamar. Sale mi querido Carlos, yo estoy aquí en la escuela. Acción. ¿Qué onda, chabelo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí en el recreo, pero... ¡Qué bueno! Tengo algo que decirte. ¿Cómo qué o qué? Te comiste mi lunch. ¿Eh? Te comiste mi lunch. ¿Que yo me comí tu lunch? Sí. Yo traje mi lunch, cuate. Yo traje mi lunch de mi casa, para que sepas. Yo no tengo por qué andarte tomando, yo no soy ratero, mano. Yo no soy ratero. Si quieres saber. Y no me has dicho ratero porque te descuento, ¿eh? Pues a ver. ¿De casualidad, carnangas? ¿Te diste cuenta de la diferencia de estatura? Pues sí. Yo no te tomé nada de ninguno de tus besos. A mí no me andes acusando porque yo... Y no me andes acusando así porque hueles feo, ¿eh? Me parece que es muy buena la actuación de Carlos. Carlos, gracias por estar. ¿Quién sacó la visita marcado con el número dos? Alejandrita sacó el número dos. ¿Y tú, Alejandra, qué quieres ser?